El Eléctrico El Eléctrico El Eléctrico Empecemos la fiesta Con Frito Olivares Y Salsa Salsa ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile Lupita Que baile Lupita Que quiere bailar Vamos Que quiere bailar Vamos Sí 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 Ah Sí Sí Esta es la misma Sí 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 ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila, papá Porque ella no baila, papá Que dice su papa, que no Que dice su mama, que sí Que dice su papa, que no Que dice su mama, que sí Que baile Lupita, que baile Lupita Que quiere bailar, que quiere bailar Ambo, 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 Ambo Sí, sí ¡Eh, sí, va! Que le pasa Lupita, que le pasa Lupita Que es lo que quiere, que es lo que quiere Porque ella no baila, porque ella no baila Que dice su papa, que dice su mama Que baile Lupita, que baile Lupita Que quiere bailar, que quiere bailar Que baile Lupita, que baile Lupita Que quiere bailar, que quiere bailar Ambo, 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 Ambo Sí, sí Lupita Ulivares Mucha musula Hola, que tal mis amigos Los saludo a su compa y un servidor, el güero Saludamos a toda la gente que ve los videos Aquí de mi compa el eléctrico Somos humildes patrocinadores Y pues aquí estamos a la orden Invitamos a toda la gente que venga A nuestras tiendas Gómez Westenware Recuerde que somos los pioneros De la bota Zacapiux Tenemos toda la bota que está de moda La rodeo, pecheras, accesorios como Rosarios, para el caballo Tenemos muchísimas cosas Así que los esperamos Recuerde que nuestras tiendas Están en Houston, Austin En Forward Y aquí en Dallas Y por supuesto nos puede visitar En nuestra página de internet Que es www.gómezwestenware.net Gracias mi raza